Bueno, estamos de regreso. A mí me encanta dar buenas noticias, yo creo que a todo mundo, ¿verdad? Le encanta dar y recibir buenas noticias. Les digo esto porque aquí en uno de nuestros amigos televidentes no le encanta disfrutar de un buen café, donde se combine el aroma, también el sabor, que eso muchas veces nos hace trasladarnos a cualquier parte del mundo cuando estás disfrutando de una buena taza de café. Pero además, insisto que a través de una taza de café compartimos momentos especiales con nuestros seres queridos. Digo esto porque se ha dado un lanzamiento oficial de Nescafé Gold. Aguárdalo bien, Nescafé Gold. Está con nosotros María José Solís, que es gerente de marca de café Nescafé Nicaragua, y Carla Serrano, que es especialista en cumplimiento de Nescafé Nicaragua, para hablarnos de este lanzamiento, de las cualidades, de las características de Nescafé Gold, y por supuesto, ¿dónde lo podemos encontrar? Bienvenida a las dos, un placer tenerlas por acá con nosotros esta mañana. Gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un placer. Y bueno, empecemos hablando desde cuánto tiempo tiene de presencia Nescafé en el mercado nicaragüense. Hagamos un poquito de historia. Nescafé como marca tiene ya más de una década de estar en Nicaragua, y es una marca que vino para quedarse en el país. Nescafé, bajo sus distintas marcas, ofrece una taza perfectamente balanceada. Nuestros consumidores buscan iniciar su día con una taza de café que sea con un sabor delicado, pero distintivo. Y eso es lo que Nescafé quiere darle a nuestros consumidores nicaragüenses y acompañarlo en ese momento, sea de la mañana, sea a cualquier otra hora del día, donde puedan disfrutar, quieran disfrutar una deliciosa taza de café. Bueno, yo no soy experto en café, pero bueno, uno lo va aprendiendo en la conversación que pueda tener con personas como ustedes. Y me han dicho que el buen café se distingue o se puede diferenciar desde la selección del grano, un desproducido, el tueste de este, qué sé yo. Entre otras características que contribuyen a un buen café. Tengo entendido que, o más bien podemos preguntar, ¿cuál es la diferencia que existe entre Nescafé Gold con otros ofrecidos por Nestlé? Bueno, déjenme comentarles que la diferencia que existe con Nescafé Gold es que es un café soluble premium. Dado su proceso de elaboración, él ofrece un tueste diferente de la más alta calidad, un aroma exquisito, específico del Nescafé Gold, y es lo que hace esa experiencia inolvidable al probar Nescafé Gold. Eso es lo que hace la diferencia de los otros cafés que tiene la marca Nescafé. Sin embargo, sí es una exquisitez el disfrutar este aroma y este tueste exquisito que nos presenta Nescafé Gold. Bueno, yo imagino que cada uno de los nicaragüenses tenemos una particularidad, unos disfrutan el café por la mañana, otros por la tarde, unos lo aprovechan a disfrutarlos con un rico desayuno. Pero de manera general, ¿cómo es el consumidor de Nescafé nicaragüense? ¿Qué podemos destacar? ¿Cuál es la característica de un nicaragüense que le encanta tomar un buen café? Bueno, los nicaragüenses tienen una gran cultura cafetalera y lo podemos ver en dos maneras. Una, tenemos excelentes productores de café y dos, los consumidores que, como mencionaba anteriormente, todas las mañanas inician y buscan iniciar su día con una buena taza de café. Hoy, Nescafé Gold, nuestra innovación bajo la marca Nescafé, es una propuesta para estos consumidores urbanos actuales que son cada día más exigentes, que conocen mejor del café, que saben elegir el sabor, el cuerpo del café, que es lo que requieren en las mañanas. Y tienen ese gusto por la gastronomía, que cada vez más se están informando, están al día con todo lo que está pasando en el mercado y quieren y buscan esa diferenciación de sabor en el paladar para iniciar su día. Bueno, hemos hablado desde el inicio de la plática de que al nicaragüense le encanta disfrutar un buen café. ¿Qué otras novedades podemos encontrar en Nescafé Gold y cómo podemos diferenciarlos de productos que ya puedan existir? Nescafé Gold tiene un aroma y un sabor distintivo completamente. Yo invito a todos los consumidores a probarlo, donde van a encontrar una taza perfectamente balanceada, con una suavidad única, pero un sabor intenso. Eso es lo que diferencia a Nescafé Gold y yo invito a todos los nicaragüenses a que saboreen esa diferencia. También su empaque es muy novedoso, resalta el nombre del café, que es Nescafé Gold, y sus granos son con ese color dorado característico que también se hace o se logra, dado ese proceso de tueste intenso que lleva al proceso de elaboración de Nescafé Gold desde la selección de unos granos específicos para este proceso. Y tenemos y obtenemos al final toda esa suavidad que habla María José, eso exquisito del café, pero también su tono dorado en los granos, que lo hace también diferente y que te brinda una experiencia única al probarlo. Yo les decía fuera de cámara que me encantaría. No lo he probado, pero a partir de ahora me doy por invitado a disfrutarlo y les puedo garantizar que un día de esto lo voy a mostrar, disfrutándole y le voy a contar mi experiencia, que yo creo que eso es, lo tenemos que hacer así. ¿Qué otras novedades tiene Nescafé para los próximos meses que nos puedan compartir a nuestros televidentes? Bueno, bajo la marca de Nescafé, estamos siempre en la búsqueda de innovaciones para cumplir con las exigencias que cada día más los consumidores están buscando. Por el momento, nuestro foco ahorita es con Nescafé Gold. Aquí yo tengo una muestra del frasco. Esto es donde lo van a poder encontrar en los supermercados. Como mencionaba Carla, su tono es distintivo, su empaque es dorado. Y los invito realmente a que saboreen esa taza. Van a encontrar una diferencia enorme en cada grano, en el aroma, en el cuerpo que tiene el café. Entonces, ahorita nuestro foco y nuestra innovación bajo Nescafé, como decía al inicio, que tiene más de una década de estar en el mercado nicaragüense, es con Gold. Yo creo que uno logra esa conexión con los productos o con las marcas. Y en este caso, cuando hablamos de Nescafé, conociendo, o sea, conociendo el proceso que tiene que pasar hasta llegar a tu hogar, a tu casa, a tu oficina. Bueno, nos encantaría conocer. Estuve buscando y me encontré mucha información del proceso de elaboración de Nescafé Gold. Y eso, yo que leí la información, pude percatarme que es un proceso que va a dar como resultado un producto de calidad y que hay que darse el tiempo para probar el gusto y el sabor de esta propuesta. Pero, ¿qué nos pueden explicar de ese proceso de elaboración? Ok, el proceso de elaboración de Nescafé Gold inicia con la selección de los granos. Son escogidos cuidadosamente por nuestros caficultores y, posteriormente, continúa un proceso cuidadoso en cada uno de sus pasos. Hay una combinación de temperatura y el tiempo de tostado para lograr que los granos alcancen, como les comentaba anteriormente, ese color dorado característico de Nescafé Gold. Adicional, esos granos son molidos 10 veces más finos para develar esas notas de aroma exquisitas que son las que vamos a vivir en esta experiencia de Nescafé Gold. Esto es lo que hace el proceso un poquito más perfeccionista y lograr esa textura, ese aroma que logramos para Nescafé Gold y que nos da esa experiencia única. Además, lleva un proceso especial que se llama liofiliación, que es congelar la esencia del café. Entonces, en cada experiencia, en cada taza de café que nosotros consumamos de Nescafé Gold, siempre vamos a tener ese aroma del grano de Nescafé Gold en nuestra degustación y al momento que estamos consumiendo el producto. Entonces, eso lo hace ese aroma intenso en cada taza y sorbo de café que nosotros tomamos. Bueno, yo les preguntaba, no sé si fuera de... Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Eso le da también un excelente perfil en la taza y un café de calidad incomparable. Entonces, sí los invito de verdad a que vivamos esta experiencia de Nescafé Gold, que es única y que te va a dejar una sensación incomparable cada vez que te tomes una taza de Nescafé Gold. Bueno, ¿es única presentación la que nos mostraban hace algunos minutos? Sí, es única presentación de 100 gramos. Es lo que tenemos ahorita actualmente en el mercado, que es este frasquito donde resalta el empaque dorado y su tapita dorada y ya se puede encontrar en los principales supermercados del país a nivel nacional. Muchas gracias y nos encanta poder darles buenas noticias a nuestros amigos televidentes y esto seguro que a los que nos encanta un buen café lo vamos a disfrutar a nivel personal. Ahí les cuento mi experiencia. Saludos, un mensaje final. Muchas gracias, buen día. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y siempre estamos a la orden para que nos cuente todo lo que está pasando con Nescafé en nuestro país. Hacemos una pausa y ya regresamos. Nuestros expertos muelen los granos hasta alcanzar una textura perfecta, liberando los aromas y sabores más preciados desde el corazón de cada grano. Nescafé Gold, perfecto para los verdaderos amantes del café. Prueba la diferencia.